Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al comentario del Evangelio de hoy martes, que está tomado de San Marcos capítulo 6, versículos 34 al 44, que le conocemos como el de la multiplicación de los panes. Pero el gran milagro de este Evangelio es la conversión de los corazones de los discípulos que se abren a compartir. Ante la necesidad de más de 5.000 hombres que necesitaban alimento, ellos presentan lo que tienen, no lo que les sobra. Los 5 panes y los peces que eran necesarios para ellos, los comparten. Y ahí se produce el milagro y comen estos 5.000 hombres y sobran 12 canastas. También hoy día nosotros, discípulos y misioneros de Jesucristo, estamos en un mundo donde hay muchas necesidades. Falta de pan, falta de amor, falta de trabajo, falta de solidaridad. Y también hoy día hacen eco en nosotros la palabra de Jesucristo. Denles ustedes de comer. Que Él nos ayude para que vamos sensibilizando las necesidades de los que sufren. Y que al igual que el discípulo de aquellos tiempos, también nosotros abramos nuestros corazones al compartir. Que tengan un muy buen día. ¡Gracias!